Bueno, una lectura de un partido diputado, diputado por lo que vinimos a competir con con multiavignidad, con equipo finalista y enfrentamos a un equipo también como nacional como equipo finalista. Me parece que partido por momentos de ida y vuelta, ellos nos atacaban, nosotros jugábamos en contra, por momentos también nos sometíamos en el bloque de ellos con nuestra posición de batón, pero fue un partido, de pronto pensaba uno que podía ser más abierto, pero fue un partido con pocas opciones de gol de ambos equipos, pero con la intención de ambos equipos de buscar el arco contrario. Y nosotros nos fuimos adelante y me parece que estábamos manejando muy bien el partido, el partido estaba bastante controlado. Y pasa, en los últimos minutos ya había jugadas, son jugadas donde menos creo uno que le pueden hacer un gol. Un jugador surdo se entra por derecha, con la derecha, y tiene un receptor ahí con Maguire, ahí de pronto nos ubicamos mal. Pero en términos generales me parece que, yo me voy tranquilo, se va muy triste porque quiere ser campeón. Uno siempre quiere ser campeón. Aquí vinimos a buscar el título. Pero también me voy con esa tranquilidad de ver esos muchachos correr en la cancha, debe disputar el partido ante un estadio lleno, ante un buen rival. Y yo creo que fue un partido bastante parejo, bastante parejo, y hoy no tuvimos la suerte de los penaltis. Hoy erramos un penal que ellos lo hicieron, y nos vamos con la mano vacía, pero nos vamos con la frente en alto y con la certeza de que disputamos bien el partido.